Bienvenidos a todos y a todas a este webinar sobre los retos y aprendizajes de la comunidad educativa frente al COVID-19 que organiza Ayuda en Acción. Mi nombre es Alberto Casado y soy director de advocacy de la organización. Nosotros somos una organización que llevamos trabajando casi 40 años, el año que viene haremos 40 años en temas de cooperación y desarrollo en donde el ámbito educativo es un pilar fundamental. Desde 2003 en concreto trabajamos en España y nos hemos vinculado en 11 comunidades autónomas con más de 91 centros educativos donde estamos trabajando pues con la comunidad educativa. También estamos trabajando en Portugal además de otros 21 países de todo el mundo. El primer desafío es precisamente el desafío de no caer en las urgencias, en la precipitación. Es verdad que estamos saliendo, esta situación que hemos vivido es muy complicada y por esa razón es muy comprensible que quisiéramos cuanto antes borrarla de nuestra mente y tal vez una forma es volver cuanto antes al pasado, a lo que teníamos por una parte o también está otra deriva posible pero también que parece que se está queriendo hacer con mucha urgencia y es pensar en los grandes cambios que van a ocurrir, a veces parece que de la noche a la mañana como resultado de esta pandemia cuando si hay algo cierto de todo ello es que todo es incierto. Darnos cuenta que muchas cosas pueden cambiar y se pueden cambiar profundamente y nos lo está mostrando precisamente esta situación que estamos viviendo. Yo creo que la educación escolar necesita cambios profundos, entre otras razones para avanzar hacia ese objetivo de una educación con equidad que me preguntabas, pero por esa razón creo que tenemos que pensar y pararnos a pensar. Lo que no nos tiene que pillar desprevenido es el gran desafío de la sostenibilidad medioambiental, de la sostenibilidad de nuestro planeta. No podemos seguir teniendo el mismo sistema educativo que en buena medida no está contribuyendo de manera fuerte y consistente para ayudar a construir una nueva ciudadanía que entre otras competencias sea la de vivir de una manera mucho más armónica. La construcción de ese vínculo emocional, de ese sentirse parte de un grupo es una de las grandes tareas que habrá que afrontar hacia el futuro. El que tendremos que pensar qué peso debe tener esas competencias, las actividades, las formas de enseñar que nos permitan precisamente reforzar este vínculo que ahora se ha mostrado tan importante y tan decisivo para nuestra supervivencia y para salir adelante con menos dolor del que ya estamos viviendo. El sistema educativo tiene el gran reto y así se lo ha plateado la sociedad a nivel internacional a través de los objetivos del desarrollo sostenible, de crear un sistema educativo que sea para todos. No puede haber calidad educativa, nada que se parezca o que alguien quiera llamar calidad si eso nos lleva intrínsecamente asociado el concepto o el principio de la equidad. Es decir, que lo que deseemos para todos los alumnos, para nuestros hijos, sea lo que deseemos para todos. Responder a ese desafío de la equidad es posible, no es una quimera. Esta situación de pandemia nos ha obligado a transformar de manera radical la enseñanza presencial en enseñanza virtual, cuando el profesorado no estábamos preparados para ello en absoluto, ni tampoco la comunidad educativa. Y aquí sí que quiero destacar el trabajo ingente que estamos realizando los docentes desde la responsabilidad y desde el compromiso para sacar lo mejor de nosotros mismos y ofrecer una respuesta eficiente y eficaz. Y digo, ya tengo muy grabado el testimonio de varios niños y niñas que decían, ¿es verdad, Rosa, que cerramos el colegio? ¿Se cierran las puertas? ¿Entonces el lunes no podemos venir? ¿Y por qué? Pues de ese primer día, cuando se anuncia el estado de alarma, me quedo con la desolación en la cárita de los niños y niñas que se iban sin saber muy bien por qué. En la cárita de las familias, cuando venían a recogerlos y no sabíamos todavía muy bien la gravedad de todo lo que se avecinaba y la incertidumbre también en todo el profesorado. Nuestro primer reto es el acompañamiento emocional. Sabemos y conocemos qué están viviendo, porque tenemos un contacto muy próximo y un vínculo emocional que nos permite conocer la realidad, pero aún nos hemos conocido más esa realidad y nos hemos metido dentro de sus casas. Lo más importante en un primer momento ha sido ese acompañamiento emocional. Los tutores han llamado semanalmente a las familias y han hablado con el padre, con la madre, con los hermanos, un poco pues para tranquilizar, porque a veces los miedos que se generan en contextos de poca formación todavía son mucho mayores y hay una mala interpretación de la información y ahí hemos estado para tranquilizar y para todo lo que se nos necesitaba. Y otro aspecto importante ha sido detectar necesidades acuciantes, pues porque vivimos en nuestras familias, viven en contextos vulnerables, como he dicho, contextos físicos muy limitantes, espacios pequeños en sus casas compartidos por familias numerosas de seis y siete miembros y con sus necesidades básicas estrictamente ofrecer una respuesta inclusiva. En nuestro centro se garantiza la inclusión estando presente, pero la complejidad de garantizar la inclusión desde la distancia se hace mucho más patente. Nuestra primera dificultad ha sido esas dificultades que tienen nuestras familias y esas limitaciones en cuanto a dispositivos. Para que os hagáis una idea, de las 170 familias que tenemos en el centro, apenas un 27% disponen de ordenador o de tablet compartidos por todos los miembros de la familia. En el centro, curiosamente, disponíamos de 41 tablets que forman parte del convenio de colaboración con Ayuda en Acción, comparadas hace tres o cuatro cursos y que quién iba a decir que en estos momentos iban a ser tan importantes. Pero todo eso no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque nuestras familias carecen o a veces no tienen ninguna competencia digital que les pueda ayudar a sus hijos e hijas. Repartimos 160 bloques a todas las familias y hemos contado también con la colaboración de una red de voluntariado. En todo este proceso lo que hemos aprendido, como decía muy bien Gerardo, esa solidaridad, esos gestos de apoyo y aquí quiero destacar el agradecimiento a esa red de apoyo de Oliver y Ayuda en Acción que nos han permitido ir compensando todas esas dificultades. Y esto es la digitalización de la escuela. La digitalización de la escuela es algo que podía existir en algunos centros, pero en la gran mayoría no existía. No teníamos unas plataformas preparadas para ello y los docentes tampoco estábamos suficientemente preparados. El sistema educativo, los centros educativos son insustituibles. La enseñanza presencial no se puede sustituir. ¿Por qué? Porque la escuela es un espacio que iguala desigualdades. Es un espacio de justicia social. Es un espacio que permite transformar habilidades, transformar conocimientos en bien común. Es un espacio donde se generan unos vínculos emocionales que garantizan la estabilidad del alumnado y de todos los agentes de la comunidad educativa. Es un lugar para construir lo común, un lugar para resolver y aprender a gestionar los conflictos y además ofrece oportunidades de tiempo libre. Me gustaría destacar que ha generado tensión y angustia por parte del profesorado. Cuando tú, como docente, quieres que tu alumnado llegue al máximo, como decía Gerardo, tienen el derecho de recibir una educación de calidad y al máximo. Entonces, cuando tú ves que eso no lo puedes cubrir, genera tensión, genera ansiedad. Sí que ahora tenemos la gran ventaja de que sabemos que posiblemente el próximo curso nos vamos a enfrentar a un modelo híbrido combinando esa enseñanza presencial y esa enseñanza virtual y lo que estamos haciendo ya es anticipándonos. Estamos repensando cómo va a ser el próximo curso, qué ha funcionado este curso en este tiempo de pandemia, qué no ha funcionado, cómo podemos solucionarlo y estamos creando una red importante de colaboraciones, pues desde la nación, desde el barrio, desde el trabajo de comunidad en el barrio en el que estamos contextualizados, pues para poder ofrecer una respuesta lo más eficiente posible. Que los ejercicios de inteligencia colectiva son los que funcionan y eso lo hemos visto en nuestro centro educativo. También se ha puesto de manifiesto que la tecnología es una generadora de oportunidades y abre muchas ventanas, y no podemos cerrar ninguna ventana. La crisis provocada por el COVID en el ámbito de la educación no afecta a todos los estudiantes por igual, no afecta a todos por igual y ese es un punto de partida fundamental, que hay ciertos colectivos, ciertos estudiantes que son especialmente vulnerables y en los que esta situación de crisis sanitaria y social les ha afectado y les va a afectar de cara al futuro especialmente. Cuando estábamos ya superando la crisis, la pasada crisis, la crisis de los años 2010, 2011, 2012, justo en el momento de superar la crisis, un 35% de los estudiantes de bachillerato y hasta un 50% de los estudiantes de formación profesional abandonaban sus estudios para irse al mercado laboral o por necesidades socioeconómicas, porque sus familias no podían asumir el coste de oportunidad que provocaba seguir estudiando. Son dos datos que creo que tenemos que tener muy presentes. Tenemos que buscar soluciones para todo el alumnado, pero enfocado sobre todo a ese alumnado que está en riesgo de abandonar, que tiene problemas a nivel de becas comedor, que tiene problemas sus familias de conciliación. Tenemos que detectar ese perfil de alumnado y poner las medidas enfocadas a ese perfil. Es fundamental considerar el sistema de becas como un elemento igualador y no solo como un elemento en el ámbito universitario. Muchas veces cuando pensamos en becas para el estudio pensamos en el ámbito universitario, pero las becas son un elemento fundamental para que nadie se quede fuera realmente del sistema educativo justo antes, que es cuando en España la gente abandona, antes de llegar a la universidad. Estudiantes que no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a un dispositivo adecuado, que tienen que compartir un solo dispositivo para la unidad familiar, en conjunto son un millón de estudiantes. La educación virtual, la teleeducación, no es igual que la educación presencial, es muy cierta, pero no solo en el ámbito académico, también en el ámbito de la equidad. En el ámbito de la equidad, nada puede sustituir la educación presencial. Y en eso nos olvidamos que el conjunto del sistema educativo no solo tiene un componente claramente de valores y de contenidos académicos, sino, por ejemplo, el sistema educativo incluye un tema tan fundamental como son las becas comedor, las becas de alimentación, las becas comedor, y en las que muchas familias se han visto en una situación muy complicada con las becas comedor. O incluye temas de conciliación, temas de conciliación que ahora tendremos que ver esa vuelta a las aulas, y eso Leticia seguro que lo explicará mucho mejor que yo, cómo va a ser para permitir esa conciliación. O temas de la educación como ascensor social, que la vuelta a las aulas el año que viene va a tener un... vamos a tener que buscar un equilibrio, un equilibrio entre garantizar las medidas sanitarias y entender que la vuelta a las aulas es un elemento fundamental en el ámbito de la equidad, de la conciliación y de, sobre todo, no dejar a nadie atrás. Y segunda y última reflexión, que muchas veces hay colectivos, y ya lo decía Gerardo, que se nos olvidan y que suelen ser los que sufren más las consecuencias de estas crisis. Los estudiantes con discapacidad, los estudiantes de la población gitana, los estudiantes con necesidades de apoyo educativo, en esos colectivos la tasa de abandono escolar casi casi llega a uno de cada dos. Es una muy buena idea empezar a hablar sobre verano educativo, un verano educativo, un verano para paliar esa equidad, esos efectos de equidad que van a sufrir muchos estudiantes. El primer término que quería sacar a colación es el de qué es esencial y qué no es esencial. Y nos hemos dado cuenta de que había cosas que nos parecían, o que teníamos alrededor, o que incluso poseíamos, que no parecían esenciales y han dejado de ser. Y se ha convertido en algo esencial un sistema de salud público, se ha convertido en algo esencial una serie de trabajos a los que no le dábamos importancia y que nos han permitido tener un supermercado abierto, o tener una recogida de basuras, o tener determinados servicios, además asociados a los trabajos más precarios. Nos ha puesto como esencial ese sistema de equidad que también es muy importante a nivel social que es el de la garantía de un empleo de calidad. Lo esencial que es tener la escuela abierta y la escuela funcionando y la escuela al cuidado de nuestros niños y de nuestras niñas como un elemento fundamental de nuestro sistema de convivencia, más allá incluso de todo lo que supone a la hora de un transmisor de conocimiento o un igualador en determinados aspectos. Forma parte crucial de lo que somos, de cómo vivimos y de cómo convivimos. Y no siempre le hemos dado esa importancia, o no en todas las épocas, como la que le deberíamos de dar en este momento. Necesitamos una escuela pensada, además, y un sistema educativo, en conjunto con toda la comunidad educativa, un sistema pensado para reaccionar ante situaciones distantes. Lamentablemente, la que hemos vivido es una llamada de atención de que otras pueden venir y, en todo caso, nos tenemos que ver preparados. Y para eso, y me dejo algo para el final, para tener la infraestructura adecuada, para tener la conectividad adecuada, para tener la formación adecuada de toda la comunidad educativa, pues nos van a hacer falta buenas ideas, buenos modelos y, además, recursos. Entendemos que, una vez que los expertos sanitarios indiquen que la vuelta a los centros escolares es posible porque estén previstas y establecidas todas las medidas higiénico-sanitarias, la incorporación a las aulas debe realizarse de manera inmediata, ya que el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas está por encima de otras muchas cosas. Desde luego que hace falta trazar un plan también de desescalada de los centros educativos, un plan de limpieza y dotar a los centros y al personal de limpieza de todos los recursos para poder llevar a cabo esa desinfección. A nosotros también nos gusta hablar siempre de la parte emocional del alumnado, ¿no? Hay lazos emocionales entre alumnado, profesorado y los compañeros que son necesarios mantener vivos para la vuelta a esta nueva realidad y que sea lo menos drástica posible. Nuestros jóvenes han dado un ejemplo de responsabilidad cumpliendo el confinamiento prácticamente mejor que nadie. El gran desafío del futuro es el de hacer, efectivamente, que ese concepto de calidad no disocie los conceptos de excelencia, de logro, de expectativa de llegar. Como diría ese gran filósofo que se llamaba Buzz Lightyear, dado que puede que no se escuche algún niño de hasta el infinito y más allá, esa expectativa de llegar hasta el infinito y más allá, pero que lleguen todos, cada cual de acuerdo con sus condiciones y posibilidades, pero sin expectativas que negativas. Eso es insuficiente si fuera de la escuela, si en la familia, si no hay los recursos, si no hay empleo, si el entorno donde se vive, el barrio, no tiene los recursos adecuados para acompañar la acción educativa que hace en el colegio de Rosario, en otros tantos colegios, entonces ese proceso será de un alcance muy limitado. Hay que poner énfasis en lo que se hace, puertas adentro de la escuela, pero también lo que ocurre más allá de la escuela, insisto, en términos de salud, de empleo, de urbanismo, de recursos sociales, culturales. Presencia y que cada persona de esa comunidad educativa se sienta valorada, cuidada y querida. Los nuevos escenarios sabemos que van a ser diferentes. Como hemos comentado antes, tenemos la posibilidad de poder anticiparnos y que esta experiencia vivida nos sirva como reflexión para aprender de los errores cometidos y aprender de los aciertos que han sido muchos. ¿Cuál es la función fundamental de la escuela? Está claro que la instrucción es una parte importante de la escuela, pero la escuela tiene una función de acompañamiento emocional y de generador de estabilidad emocional que es necesaria para que nuestro alumnado más vulnerable pueda tener un desarrollo evolutivo lo más adecuado posible y pueda tener éxito en su vida. Y valores importantes que en esta crisis han salido muy reforzados, como la fraternidad, la generosidad, el cuidado, esa ética del cuidado, la gratitud, la cooperación, tienen que ser valores que hayan quedado para quedarse de forma permanente. Es el concepto de verano educativo que será fundamental para que el próximo curso tampoco nadie se quede atrás y podamos empezar luchando contra esas tasas de abandono escolar y contra esos estudiantes que pueden tener problemas para seguir en el ámbito educativo. Una inversión acorde al modelo que queremos implantar dentro de la educación. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.